Hola, ¿qué tal? Estamos en este microvideo, quiero compartir con ustedes unas ideas para la elaboración del producto multimedia final, que es el último producto que tenemos aquí en el practicum 1 de nuestra carrera de comunicación social. Como hemos venido trabajando las entrevistas, noticias, reportajes y también los géneros de opinión, la propuesta sigue siendo la misma, ustedes tienen que enviarme la propuesta, de hecho voy a ampliarles unos días más el plazo para que puedan enviar las propuestas aprovechando este video para que puedan tener más insumos de cómo elaborar este multimedia. Entonces, ustedes me envían la propuesta con los elementos que son el tema que van a trabajar, cualquiera que sea y como ha sido la recomendación durante todo este semestre, escojan un tema que sea cercano a ustedes, que ustedes puedan acceder a las fuentes, que ustedes puedan acceder a entrevistas, acceder a información, acceder a los datos. No se planteen los grandes temas de la política, de la economía, del país, porque eso va a ser más complicado que ustedes puedan acceder en los pocos tiempos que tenemos. Entonces, es preferible que en su barrio, en su comunidad, en su conjunto, en su trabajo, escojan algo que puedan dar a conocer. Les planteé que sea o en reportaje o en entrevista la opción como géneros para trabajar este producto final. Y el requisito es que sea, que aprovechemos lo más que podamos el multimedia, trabajar con los diversos tipos de medios que tenemos a disposición como periodistas. Entonces, vamos ahora sí a clarificar. Si es que ustedes quieren hacer, por ejemplo, quieren hacer un tema de los problemas que tiene su barrio, de los problemas, no sé, de basura, de vialidad, de seguridad, etc. Arrumar un conjunto de los problemas de mi barrio, digamos que es el gran tema. Ustedes pueden plantearlo con fotografías, entrevistas a los directivos del barrio, entrevistas en audio y en video, a los directivos del barrio, a los ciudadanos, a los vecinos. Hacer todo un conjunto de material y tener por un lado videos, por otro lado fotografías, por otro lado podcast en audios y todo eso integrar en un solo producto, en un solo gran reportaje que ustedes lo van a contar. Si además de eso buscan por redes sociales, por internet, por ejemplo, cuál es la autoridad o cuál es la institución encargada de dar solución a estos problemas y ponen el link, que es el municipio de su ciudad, el municipio de su cantón, el link de la institución y ponen además el link del Ministerio de Obras Públicas para acceder a otro tipo de información. Es decir, le dan todos los elementos a su lector para que puedan comprender, entender el tema que ustedes están trabajando. Esa sería una idea de un multimedia global, de un multimedia con todos o la mayoría de los recursos posibles. Si es que ustedes no disponen de una grabadora de audio, si es que ustedes no disponen de una cámara de video, lo único que tienen es su celular y su celular por allí, su teléfono móvil no es tan buena la cámara para trabajar un tema de video o de fotografía, utilicen el audio y trabajen solo el audio y el texto. Entonces, arman una redacción, no haciendo la transcripción de la entrevista, porque ya vamos a tener el audio, ya tenemos el podcast, sino dando otra información adicional que no tengo en ese podcast, en ese conjunto de entrevistas que puede haber hecho con mi propio teléfono celular. Por el contrario, si la cámara, lo único que tengo es una cámara fotográfica pequeña, decente, sin ninguna tecnología extraordinaria, pero que me sirve para contar una historia con fotografía, puedo armar un fotorreportaje, hacer una serie de, por ejemplo, un reportaje turístico. Me voy este fin de semana a escoger un reportaje turístico de Mindo, por decirles. Entonces, no es simplemente ir a hacer las fotografías, escoger 5, 6, 8, 10 fotografías y con eso decir que ya tengo una historia, sino investigar previamente, hacer las entrevistas, hacer la investigación, hacer las consultas, saber qué es Mindo, entrevistar a alguna persona encargada de turismo en Mindo, etcétera, y tener la información de primera mano. Tampoco se trata simplemente de entrar a internet una media hora y buscar entrevistas que le han hecho a los directivos de Mindo para hacer la historia de Mindo y coger fotografías de internet y con eso tengo mi multimedia. De eso no se trata el periodismo. Hay un concepto, una frase muy importante allí, que a pesar de toda esta tecnología, de a pesar de todas estas posibilidades que nos dan los teléfonos celulares, internet, etcétera, lo que tenemos que seguir haciendo es periodismo. Y el periodismo es consultar a las fuentes, ir a las fuentes y sacar la información, obtener toda la información para darle a nuestro público. Entonces, eso es lo que principalmente voy a evaluar en sus trabajos, que hagan un ejercicio de periodismo. El recurso o los recursos que ustedes puedan utilizar, quieran utilizar, es el valor agregado que nos permite el periodismo multimedia. Entonces, no se compliquen en cómo cuento, en cuáles tengo que meter 3, 4, 5 fotografías, o si no hago con video tengo menos nota, o si no hago audio tengo menos nota, si hago todo esto tengo más nota, no. Lo que ustedes tengan a disposición, lo que les sea posible manejar, conseguir editar y presentar, bienvenido sea. Lo primordial es que presenten un producto con un texto, dependiendo de los recursos que ustedes tengan, y en ese texto incorporan el video, el audio, las fotografías, los links, los hiperlaces, para que ustedes puedan contar plenamente esa historia. Entonces, nuevamente, la idea es que no se queden en, o no se preocupen, no se compliquen con todos los recursos multimedia que puedan utilizar, sino que piensen, piensen en la historia y piensen en periodismo. ¿Y cómo sería más atractivo para mi lector? Dando la vuelta, ¿qué sería más atractivo para mí? Para entender, para comprender, para que me traiga esa historia. Hagan que su historia valga la pena verse, escucharse, mirarse, observarse. Esa es la idea principal. Con este multimedia, ya les pongo en eleva las fechas para la presentación, tanto de la propuesta como ya del producto final. Y cualquier consulta, saben que pueden ubicarme por la mensajería, por el teléfono, por todos los recursos que tenemos a través de él. Muchísimas gracias. Espero disfrutar de sus trabajos en estas próximas semanas.